Hoy, en esta tarde tan fría, vamos a hacer inequívocamente la obra de Dios, que es siempre tratar de la verdad, poner la verdad encima de la mesa. Vamos a tratar y a desvelar a uno de los autores más calumniados, más vituperados, más censurados de toda la historia de España, que es Juan Ginés de Sepúlveda. Si yo me voy a Wikipedia, que es el primer contacto que las redes nos suelen facilitar, yo me meto en Google, busco a Juan Ginés de Sepúlveda, lo primero que me sale es la Wikipedia, en mi lengua. Bueno, pues ¿qué me encuentro al buscar en Google, en la red de redes, a Juan Ginés de Sepúlveda? Juan Ginés de Sepúlveda, Pozo Blanco, Córdoba, 1490, y Bidem, 17 de noviembre de 1573. Es un detalle importante, alguien que nace en una modesta población de Córdoba, Pozo Blanco, y que muere allí, y que muere allí, con lo cual no parece que haya hecho una fortuna, que haya medrado, no muere en Roma, no muere en ninguna megápolis, ni cosmópolis, ni muere en Pozo Blanco. Eso, algo nos debería decir sobre el personaje. Bueno, hay un retrato, hay un retrato de Juan Barcelón, un grabado de Juan Barcelón para los retratos de españoles ilustres. Yo entiendo que es la obra de... Bueno, el grabado es de Juan Barcelón, pero el dibujo es de José Maea. Está en los retratos de los españoles ilustres de la Real Imprenta de Madrid, y da como fecha de publicación la de toda la obra, 1791-1819. En ese retrato, inequívocamente, sí, de manera clarísima, se inspira este dibujo, que sirve de portada a la antología de Juan Ginés de Sepúlveda, obra de Carlos Alonso del Real. Voy a ver si... 1945... Estoy buscando ver si aparece el autor del dibujo, porque claramente no es el grabado. Es un dibujo hecho a partir del grabado, pero, bueno, no lo encuentro. A lo mejor está en la... En fin, que esta es la imagen, eso sí, que se tiene de Juan Ginés de Sepúlveda, y procede de un dibujo de José Maea, grabado por Juan Barcelón. ¿Qué más tenemos? Todo esto es inocente, de momento no hay aquí ninguna calumnia. Filósofo, jurista, historiador... Bueno, en fin. Biografía. Nació en Pozo Blanco, Córdoba. Fue conocido en Italia como Ginés el Amputado. Ya eso nos empieza a chirrear, yo es la primera vez que lo oigo. He venido aquí para ver enlaces de... En realidad he venido aquí, a Wikipedia, porque ya tengo material suficiente, desde luego, sobre Juan Ginés de Sepúlveda. En Wikipedia entré para ver si se me facilitaban los enlaces, de una manera más cómoda que en otros espacios virtuales. Lo que estaba buscando eran los enlaces a las obras completas de Juan Ginés de Sepúlveda, que no son completas, editadas por la Real Academia de la Historia en 1780. Eso era lo que quería. Pero me encuentro, nada más empezar con esto de Ginés el Amputado. Así que me voy a la Wikipedia en italiano, a ver si realmente en Italia lo conocen como Ginés el Amputado, que es la primera vez que yo oigo esto. Y dice en italiano... En el segundo párrafo, aquí está, en el segundo párrafo, nos dicen que en 1517, en un momento de euforia, Ginés participó en un torneo de equitación en Sicilia para impresionar a una joven aristocrática. Su entusiasmo, fuera de toda línea, se salió del renglón, vamos, fuera de todo renglón, le causó un grave accidente a caballo que acabó por costarle los testículos. El evento, llamémoslo así, el evento, qué strano advenimento, como diría Daponte en su teatro. El evento llevó al filósofo un nuevo mote, acarreó al filósofo un nuevo mote en las provincias italianas, Ginés el Amputado, apelativo que lo acompañó hasta la muerte. Bueno, no me consta nada de esto, y si realmente Juan Ginés de Sepúlveda no hubiera tenido testículos, sus enemigos no habrían dejado. Estamos en el Renacimiento, todo el mundo tiene muy mal gusto, es chocarrero, incluso Erasmo, claro, pensamos siempre en los insultos de Lutero, incluso hay una página en la que Lutero te insulta, le das a un botón y te salen al azar varios insultos de Lutero, pero Menéndez Pelayo llega a decir que, caramba, Erasmo, el moderado Erasmo, no se queda atrás insultando, y que a veces insulta más que Lutero, desde luego, con tiento más certero, y con objetivo más destructivo que Lutero, porque Lutero en realidad es una verdulera, es un carnicero que insulta desde su puesto, con vulgaridades, y en cambio Erasmo, con su ironía y con su conocimiento de la humanidad, suele darle el blanco, pero eso no lo exime, no lo exime en absoluto de vulgaridades, de hecho, eso se lo recuerda el propio Juan Ginés de Sepúlveda, tengo aquí una pila de libros y no pensaba el orden en el que iba a sacarlos, eso se lo recuerda Juan Ginés de Sepúlveda, se lo recuerda Erasmo en su antipología, en su antiapología, en defensa de Alberto Pío, príncipe de Carpi, le dice a Erasmo que, ¿qué es eso de decir que los escritos de...? En fin, en contra de Erasmo, que podían estar impulsados o escritos por el propio príncipe Pío, por el propio príncipe Alberto Pío, no eran sino papeles cagados, y le dice a Juan Ginés de Sepúlveda, hombre, Erasmo, modérate un poco. En una época en la que si alguien escribe algo contra Erasmo, Erasmo dice que esos son papeles cagados, si realmente, si realmente, Juan Ginés de Sepúlveda no hubiera tenido testículos, se lo habrían hecho notar una y otra vez en todos los escritos polémicos de sus enemigos. Además, la literatura no funciona así, la primera noticia que se tiene que dar de un autor no es si tenía o no tenía testículos, eso nos recuerda a ese número de Muchachada Nui en la que aparece una caricatura del escritor Pérez Reverte, del académico Pérez Reverte, naturalmente con acento de Albacete, o con acento manchego, como todas las imitaciones, y está en una librería haciendo un donoso escrutinio, y ve a Robert Musil y dice, hombre, señor Robert Musil, señor Robert Musil, el hombre sin atributos, es lástima porque lo tenía por aquí, pero no me voy a levantar para coger el tochaco. En realidad usa una traducción española en dos volúmenes, el hombre sin atributos, pues yo sí tengo, y además la literatura no funciona así, no funciona a base de gónadas, pero además es que evidentemente no es cierto, yo no he oído nada de eso, y aquí tengo la biografía más autorizada, la mejor biografía que hay sobre Sepúlveda, la de Santiago Muñoz Machado, que he desnudado ya de entrada, porque la vamos a trabajar, la vamos a destripar, y la vamos a abrir por todas partes, del derecho y del revés, y desde el principio hasta el final, ya la tenemos despatarrada en la mesa de operaciones, así que le he quitado esta bandeleta, que dice, la pluma de Francisco Rico dice, pero lo de la pluma lo acabo de leer, claro, con la buena pluma y el talento que ha mostrado en casi tantos campos como Juan Ginés, Santiago Muñoz Machado, que es el autor de esta biografía, dedica a Sepúlveda una biografía menos anecdótica que histórica, y sustancial, entonces a lo mejor alguien piensa, no, como lo de no tener testículos es una anécdota, por eso no lo pone, hombre, no sé, no sé, en todo caso, bueno, también le he quitado por supuesto la sobrecubierta, la sobrecubierta, que por cierto tiene la contraportada en horizontal, o en, bueno, en realidad sería en vertical, bueno, da igual, que no la tiene en el orden habitual, que esta es la contraportada, donde tiene, claro, se lee en horizontal, pero las letras están en vertical, bueno, como uno quiera, en todo caso, que he buscado en esta biografía, tanto las alusiones a testículos, como lo que pasó en el año 1517, en cuanto a testículos, para enaltecer el estilo, nada chocarrero, desde luego, Sepúlveda nunca hablaría de sus críticos, como que lo que han presentado son papeles cagados, eso no lo hace Sepúlveda, y con mucha razón se lo puede reprochar a Erasmo, la única mención a los testículos, que hay en toda esta extensa biografía de Sepúlveda, es que toma el ejemplo trágico, de una mujer que le corta los testículos, y el pene a su marido con una navaja de barbero, con una navaja de aceitar, pero esto lo hace el biógrafo para ponderar, cómo se alejaba, que eso es una excepción, ese caso trágico es una excepción en la obra de Sepúlveda, porque contrasta, este autor, este filósofo, este comentarista de Aristóteles, este poeta latino, ocasional, contrasta con el espíritu de su época, donde lo que triunfan son las novelas trágicas, las historias trágicas, las obras de teatro truculentas, el drama de Shakespeare, y de los antecesores de Shakespeare, esas obras en las que muere todo el mundo, esos cuentos, esas novelles, en las que hay adulterio, infanticidio, canibalismo, de todo eso no participa, de todo eso no participa Juan Ginás de Sepúlveda, y por eso llama la atención, sobre unos cuantos casos, que se ajustan, a ese gusto renacentista, por lo truculento, porque claro, se dice, no, el renacimiento es, los profesores, repitiendo lo que dicen los libros de texto, el renacimiento es medida, mesura, no, el renacimiento es también un gusto, por la sangre y por lo truculento, que desde luego tiene mucho, mucho de renacimiento, pero de Seneca, renacimiento de Seneca, que paradójicamente, los espectáculos, las ficciones truculentas de Seneca, en buena parte, se hacen para oponerse, a las realidades truculentas, del anfiteatro, de los gladiadores, de la lucha con fieras, lo que se opone, lo que Nerón y Seneca, oponen a esa truculencia real, es una truculencia fingida, poética, pero no menos, no menos truculenta, lo que pasa es que tiene la ventaja, de no ser real, de que no le revientan la cabeza a nadie, ni le abren las tripas a nadie, bueno, pues eso en cuanto a los testículos, en la obra de, Juan Ginés de Sepúlveda, no me consta, esta leyenda, esta historia, que además aparece sin, ninguna fuente, en cuanto al año 1517, bueno, al final, claro, esta leyenda absurda, que está en el primer acceso, que tiene la primera entrada, en la primera puerta, que tiene el espectador medio, a la vida de Juan Ginés de Sepúlveda, esta calumnia, esta falacia, nos sirve para decir algo útil, que es que, en la página 56, sobre el año 1517, a Diego de Arteaga, dirigió una única carta, en 1517, recordada por el propio Sepúlveda, en su Descriptio Collegui, fue el primer texto de Sepúlveda, que llegó a imprimirse, claro, porque la carta, la imprime, en la descripción del colegio, la carta está escrita antes, la primera obra, publicada, de Sepúlveda, es esta carta, a Arteaga, a Diego de Arteaga, el rector del colegio, es una carta de 1517, y, como dice aquí, el contenido es bastante simple, y no tiene nada que ver, con duelos en Sicilia, ni nada parecido, Sepúlveda era un colegial, del Real Colegio de España, en aquel entonces, y, los colegiales, tienen prohibido, salir del colegio, tienen que estar, bueno, en realidad, lo que existe ahora, no soy un experto, en los estatutos, como, como el profesor, Gutiérrez González, como el profesor Ramón Gutiérrez González, pero, lo que ahora, son las normas del colegio, de uso y cumplimiento habitual, es que, no se puede abandonar Italia, no se puede salir de Italia, mientras que uno es colegial, del Real Colegio de España, en aquel tiempo, dudo mucho, dudo mucho, que un rector, hubiera autorizado, a un colegial, para, claro, Italia es un invento moderno, Italia no existía, claro, ahora Italia, claro, por supuesto, Italia no existía, eso de entrada, no podía, sí, existía geográficamente, pero no, desde luego, no como Estado, y España, bueno, en el tiempo de Sepúlveda, sí, en el tiempo de, en el tiempo de, del cardenal Albornoz, en el tiempo de Don Gilde Albornoz, no existía España como Estado, él pensaba en una Hispania, imperial, una Hispania romana, en un ideal romano, que además, estaba en consonancia, con su deseo de hacer retornar, el papado, a Roma, bueno, dudo muchísimo, como digo, para el caso que nos ocupa, pero no entremos, no entremos en la situación, actual del colegio, y esas pretensiones absurdas, de que el colegio lo fundó, el Estado español, que ni existía, ni, ni, ni lo fundó, y además, es que, es que el cardenal Albornoz, salió huyendo de España, porque si no, el rey de Castilla, de Castilla, no de España, el rey de Castilla, lo decapitaba, así que esa fue la ayuda, esa fue la intervención, del Estado español, o de lo que puede ser, su precursor, en la fundación, del real colegio de España, que si no, hubiera amenazado, con, con decapitar, a, si el rey de Castilla, Pedro I el Cruel, no hubiera amenazado, con purgar, al cardenal Albornoz, no habría habido, seguramente, ocasión, de tal fundación, esa fue la ayuda, esa fue la ayuda, exiliar, al fundador, de España, o por ser más específico, de Castilla, del reino de Castilla, bueno, dudo muchísimo, como digo, que un rector, hubiera dejado, a un colegial, ausentarse, de sus funciones, sabias, y eruditas, y académicas, de su estudio, de sus, bueno, no adelantemos, pero es, es discípulo de Pomponacci, incluso, yo diría, que es también imaginable, absolutamente imaginable, que un profesor, tan austero, como Pomponacci, dejara, a un discípulo suyo, ausentarse, para ir a Sicilia, a un duelo, para enamorar, a una, dama aristocrática, es absurdo, esto no tiene, absolutamente, ningún sentido, y sin embargo, es lo primero que se ve, al entrar en Wikipedia, y ya lo he visto, he hecho una búsqueda, en Google, libros, y ya hay un autor, en portugués, que llama, con total, en 2017, con total naturalidad, lo ha sacado, de Wikipedia, por supuesto, esas son, sus fuentes, llama con total naturalidad, a Sepúlveda, el amputado, o amputato, en portugués, en portugués, con, tomado del italiano, es absurdo, es algo, completamente absurdo, el contenido de la carta, no tiene nada que ver con esto, dice, el contenido, de esta carta de 1517, es bastante simple, dice, se refiere a Forturio de Ercilla, perteneciente a una ilustre familia de Bermeo, que deseaba entonces incorporarse al servicio del emperador, lo que terminó por conseguir, su fama no fue, eso es, la carta, es una carta laudatoria de su amigo, y aprovecha su condición vascongada, dice el biógrafo, para referirse largamente a esos territorios norteños, sus naturales, y su historia, es decir, una historia de las vascongadas, una historia de los vascos, nada que ver con, y lo más gracioso, es que claro, si yo me voy, a esta página de Wikipedia en italiano, sobre Juan Ginés de Sepúlveda, veo una bibliografía, por supuesto, veo enlaces, que es lo que vale de Wikipedia, en Wikipedia se puede poner lo que se quiera, son los enlaces lo que valen, y claro, aquí hay varios enlaces, a obras de Albornoz, que no se suelen encontrar, como los comentarios, como la traducción de los comentarios, de Alejandro de Afrodisia, con lo cual sigue, por supuesto, la línea de su maestro Pietro Pomponacci, es la línea alejandrina, la línea peripatética alejandrina, es decir, la línea de los aristotélicos, que siguen los comentarios, de Alejandro de Afrodisia, en lugar, de los de Averroes, aunque a los de Averroes, Pomponacci, les atribuye autoridad, pero él sigue, los comentarios, de Alejandro de Afrodisia, bueno, pues aquí, supuestamente, tendría que ver un enlace, a la edición de París, de Mont de Collines, de 1536, pero bueno, he pinchado en la mayoría de los enlaces, y no, no solían funcionar, el caso es que, bueno, estoy viendo que en la bibliografía, enlaces, hay los que se quieran, y son muy buenos, y ahora voy a recomendar algunos, pero me estoy dando cuenta, de que la bibliografía, que ha servido, que ha servido de base, para la redacción, de este, de este artículo, o sea, sí, se enlazan, se enlazan PDFs, y documentos, en los que no es posible, la falsificación, ni la manipulación, pero resulta que, la fuente, la autoridad, que se usa, para la redacción, de esta entrada, es Eduardo Galeano, Las venas abiertas, de América Latina, libros Pickwick, edición de 2020, 2021, página 50, el propio, es especialmente grave, que se cite Eduardo Galeano, en una edición, de 2021, y especialmente grave, incluso, que se siga editando, este libro, de Eduardo Galeano, Las venas abiertas, de América Latina, ya lo de América Latina, ya es una elección, es una elección, contra España, y contra la hispanidad, y a favor, de esa, latinidad, que es un invento, de Napoleón III, es un invento, del tiempo, de Napoleón III, para hacer valer, los derechos franceses, sobre la América, bueno, sobre América, en general, el propio Galeano, abjuró, y renegó, de este libro, el propio Galeano, se arrepintió, de escribir este libro, y lo editan, en 2021, y encima, lo usan, como fuente, para presentar, a Juan Ginés de Sepúlveda, en cambio, en cambio, otra cosa, son los enlaces, que vienen aquí, y que casi merecen, que yo adjunte, el artículo de, bueno, no, no, enlazar es solo uno, porque, como suelen hacer, en los artículos, de la Wikipedia italiana, se refieren, nos remiten, a una base, de datos, espléndida, a una colección, de biografías, genial, y muy superior, a la Wikipedia, que, es, la de, treccani.it, las enciclopedias, de treccani, que, en, en, Italia, desde luego, son una institución, que supera, mejora, con creces, el servicio, que hace la Wikipedia, y, en treccani, encontramos, el artículo, de Sepúlveda, en, la enciclopedia, online, en el diccionario, de historia, en el diccionario, de filosofía, todo esto, en la página, de treccani. Bueno, hay otra, en sapere.it, de, de Agostini, bueno, la enciclopedia británica, bueno, el diccionario, biográfico español, de la Real Academia, de la Historia, también está, enlazado, el artículo, del diccionario, biográfico español, de la Real Academia, de la Historia, está firmado, por Alejandro, Coroleu, Yetjet, Yetjet, E-G-E-T-G-E-T, o sea, Yet, y el Chet, bueno, una africada. Vale, entonces, todo eso está muy bien, pero yo lo que recomiendo, de los enlaces, que dependen, de este lamentable, y ofensivo, artículo, de Wikipedia, en italiano, la que más recomiendo, la que más, nos puede dar, una información, que no esté, en otras obras, es el artículo, de Vincenzo, la Venia, Juan Ginés de Sepúlveda, en la enciclopedia, maquiavelliana, también del Instituto, de la Enciclopedia Italiana, que está entre Cani, de 2014, aquí, en este artículo, de Vincenzo, la Venia, encontramos, encontramos, informaciones, muy sabrosas, sobre los debates, que se tuvieron, en el Real Colegio de España, bueno, llamémoslo, en el Colegio de España, porque precisamente, el patronazgo, que no es tanto real, como imperial, quien hace que se llame real, es el emperador, Carlos V, el rey Carlos I de España, emperador, Carlos V de Alemania, bueno, en el Colegio de España, fundado por don Gile Albornoz, hubo unos, interesantes, y suculentos debates, sobre la obra de Maquiavelo, y de ellos, habla, y desde luego, con especial conexión, con, Juan Ginés de Sepúlveda, de ellos habla, Vincenzo, la Venia, en la enciclopedia, maquiaveliana, todo lo demás, que hay en este artículo, de, de, Juan Ginés de Sepúlveda, en la Wikipedia, en italiano, hay que cogerlo, con pinzas, bueno, pues, volvamos, a la Wikipedia, en español, volvamos a las calumnias, en castellano, volvamos a las calumnias, de la Wikipedia, en español, no, bueno, no me he metido, en la Wikipedia, en catalán, que también es, claro, otra, otra Wikipedia española, pero no, no tiene artículo en catalán, parece, tiene en alemán, inglés, español, euskera, ah, bueno, euskera, francés, japonés, coreano, portugués, y ruso, me voy a meter en la Wikipedia en euskera, pero seguramente, bueno, claro, normal, que tenga artículo en la Wikipedia en euskera, porque como hemos visto, su primera obra publicada, precisamente, va acerca, trata de las antigüedades, del País Vasco, pero me parece que no, de las, vas con gadas, pero me parece que pierden esa oportunidad, no hablan, no hablan de eso, no, no hablan de eso, Españaco el cargo, no, no, Boloñaco, bueno, Pietro Pomponacirec, no, no, nada, nada, hablan de lo que, de lo que se debe saber, de las generalidades, por lo menos, por lo menos no lo calumnian, por lo menos no dicen que, le faltaban testículos, bueno, en fin, que, o por lo menos no veo eso, en fin, que, frailea, bueno, sigamos, como digo, con las calumnias, en castellano, en lengua castellana, aquí hay una cita, no, me he metido otra vez en italiano, perdón, aquí hay una cita, eso es, hemos visto que en italiano, lo usan, usan a Galeano, para explicarlo, lo cual es un despropósito, para explicarlo en español, usan a Enrique Dussel, o Dussel, que forma parte, forma parte del mismo Desatino, y hay aquí, una cita, bueno, dice, por su pensamiento, Juan Ginas de Sepúlveda, era aristotélico, y seguidor de Nicolás Maquiavelo, y alguien ha puesto aquí, cita requerida, bueno, pues eso, desde luego, se puede ver en la Wikipedia en italiano, yo creo que el artículo en español, se ha hecho a base, de la, a base de la Wikipedia en italiano, han visto que hay un artículo, en la enciclopedia maquiaveliana, y han, la relación de Maquiavelo, con Sepúlveda, de Sepúlveda con Maquiavelo, y con el Colegio de España, aparece muy bien tratado, en este artículo, de la enciclopedia maquiaveliana, bueno, por su estilo latino, era partidario, de la imitación ciceroniana, y por lo tanto, enemigo de la imitación ecléctica, erasmiana, bueno, no tanto, tradujo, no era, tan, partidista, no era tan partidista, Sepúlveda, era más ecléctico, de lo que se piensa, tradujo además, de la política de Aristóteles, también otros libros, de la estagirita, y los, vale, entonces aquí, sin contexto ninguno, hay una cita, del, demócrata segundo, del, del otro demócrata, de la junta, de la justa causa, de la guerra contra los indios, es decir, esta cita, esta cita, aparece como, tomada de la obra, de la justa causa, de la guerra contra los indios, es decir, del demócrates alter, del demócrates segundo, y dice que está citado, por, es una cita secundaria, está citado por, Enrique Dussel, o Dussel, del libro, 1492, el encubrimiento del otro, Madrid, nueva utopía, 1993, atentos, Madrid, publicado en Madrid, no en ningún, no en el contubernio judio-masónico, no, no en el grande oriente, de París, no en el, no, no en la masonería, de, de Ciudad de México, no en Buenos Aires, no, está publicado en Madrid, Fondo de Cultura Económica, perdón, está editado en Madrid, nueva utopía, 1993, está en una nota al pie, que se extiende, de la página 72 a 73, citando la versión, del Fondo de Cultura Económica, México, 1987, cada párrafo, bueno, es una cita, es una cita, es una cita, con comentario en medio, y con, en fin, que no es, pero en teoría, es una cita, que está tomada, en la edición, del Fondo de Cultura Económica, y bueno, el primer párrafo, el primer párrafo, que según la nota, vale, que según la nota, está en la página 101, bien, bueno, primer párrafo, que se cita, de Enrique Dussel, de esta obra, que es precisamente, lo que le ha valido, todas las calumnias, que se han vertido, sobre Juan Ginas de Sepúlveda, su olvido, y su censura, directamente, su censura, primer, su censura, desde tiempos, de Carlos V, con perfecto, con perfecto derecho, los españoles, imperan, sobre estos bárbaros, del nuevo mundo, e islas adyacentes, los cuales, en prudencia, ingenio, virtud, y humanidad, son tan inferiores, a los españoles, como, niños, a los adultos, y las mujeres, a los varones, o los negros, a los blancos, habiendo, entre ellos, tanta diferencia, como la que va, de gentes fieras, y crueles, a gentes, clementísimas, bien, esta cita, es falaz, esta cita, es como, la de esos anarquistas, que criticaban, a Manuel Azaña, a propósito, de casas viejas, y se veía, que, ahí había, un verbo, defectivo, conjugado, cuando, Manuel Azaña, no lo habría, conjugado nunca, aquí, aquí tenemos, una cita, completamente, anacrónica, y falaz, y es bastante, curioso, que el propio, Enrique Dussel, en su página, que voy a enlazar, lo tenía por aquí, vamos a ver, sí, aquí está, Enrique Dussel, o Dussel, tiene una página, donde, publica sus cosas, y, y tiene publicada, esta edición, del, del tratado, sobre las justas, causas, de la guerra, contra los indios, Juan Ginés de Sepúlveda, Fondo de Cultura Económica, que en realidad, es una edición, de 1941, y la de 1987, simplemente, una, una reedición, 1987, pero que, tiene, el, los derechos, de 1986, o sea, es esta edición, de 1941, que en realidad, que en realidad, es la edición, de Marcelino Menéndez Pelayo, con la traducción, de Menéndez Pelayo, con la advertencia, preliminar, de Menéndez Pelayo, y una, eh, y una introducción, Juan Ginés de Sepúlveda, y los problemas jurídicos, de la conquista de América, de otro, de otro Pelayo, de otro Pelayo, que es, que es, estoy pasando las páginas, porque no quiero tener un, un estúpido y absurdo lapsus, de otro Pelayo, que es, muy, que es, la conjuntura,